Latinoamérica tiene algunos problemas graves sobre cáncer y hay algunos tipos de cáncer. La costa del Pacífico tiene una gran cantidad de cánceres gástricos y de esófago. Y toda Latinoamérica, incluyendo las provincias del noroeste y el loreste argentino, tiene un grave problema con el cáncer que puede tener. La verdadera función de la Comisión Nacional de Energía Atómica es la investigación, el desarrollo y la docencia, sobre todo lo que es medicina nuclear. Por supuesto, esto va ligado también al tratamiento de pacientes, ya que tenemos varios institutos que se ocupan de estas tareas. El problema de cáncer no se puede resolver solo en los centros oncológicos con diagnóstico y tratamiento. Requiere un abordaje integral con orientaciones en la prevención primaria, o sea que se puede prevenir el cáncer principalmente con la reducción de los factores de riesgo, como el tabaquismo, como tener una dieta saludable, una vida saludable, actividad física, hacerse sus exámenes preventivas y también tenemos vacunas que pueden prevenir cáncer. Lo más importante es la vacuna contra el human papillomavirus, el virus papilloma humana, que es la principal causa del cáncer subicotirino. El tratamiento del cáncer, más del 50% de los pacientes de cáncer reciben o debían recibir en algún momento de su tratamiento radiaciones a través de la radioterapia y también el uso de la medicina nuclear es importante para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Pero si esto no se logra en pacientes donde se haya hecho un diagnóstico más temprano, la efectividad se reduce mucho. Y si estos proyectos no se hacen dentro del sistema de salud, dentro de las acciones del sistema de salud, también la sostenibilidad de estos proyectos va a ser muy dudosa. Gracias por ver el video.